Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer una pequeña actualización de lo que continúa sucediendo con la 94L y lo que le espera para los próximos días. Importante analizar esta 94L o esta perturbación en el Atlántico, pues estaría afectando Sudamérica, el Caribe, Centroamérica y también el suroeste de la República Mexicana. Parece impresionante, increíble, pero es lo que nos muestran para este momento, tanto el modelo europeo como el modelo GFS. Celeas bien alejadas del noroeste de México, continúa generando precipitaciones para la península de Baja California para este momento. También regiones como Sonora, la Madre Sierra Occidental y Chihuahua con precipitaciones un poco más fuertes posiblemente para estados como Veracruz, según podemos ver acá en el infrarrojo. Pero vean, para este momento si analizamos esa perturbación, la podemos ver acá, cercana ya a las Guyanas, tendría aproximadamente, se sigue intensificando con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y una presión mínima central de 1.800 hectopascales. Si analizamos el desplazamiento hasta este momento, podemos ver que continúa desplazándose un poco más hacia el sur, tocando un poco más de refilón tanto en las costas de Venezuela como la Guajira colombiana, podemos ver y eventualmente desplazándose hasta el Istmo Centroamericano. Concuerdan ambos modelos, tanto el modelo GFS como el modelo europeo, nos muestran que estaría impactando, ya sea una tormenta tropical o un huracán categoría 1. Ese es otro tema que habría que ver para los próximos días en cuanto a la intensidad. Lo iremos analizando a medida de pasos de los días porque las condiciones por las cuales se estará trasladando podrían cambiar. Vientos cortantes, energía calorífica, temperatura del océano, todo eso cuenta muchísimo para la intensificación de estos fenómenos. Acá en esta gráfica podemos ver la última actualización como nos muestran que estaría tocando de refilón algunas regiones de Colombia y de Venezuela o por lo menos acercándose muchísimo, impactando Nicaragua primeramente, primero las Antillas Menores, tocando de refilón Sudamérica a Colombia y eventualmente impactando en las costas nicaragüenses. Pero eso no sería todo. Atravesaría Nicaragua, afectaría en gran medida El Salvador y eventualmente el Golfo de Tehualtepec con mucha precipitación. Esto ha cambiado constantemente y pudiese cambiar una vez más para los próximos días. En cuanto a la intensidad, acá podemos ver como algunos modelos nos dicen que para las próximas 72 horas podría convertirse en un huracán categoría 1 y que para las próximas 36 horas ya podríamos estar contando con una tormenta tropical o la tormenta tropical Bonnie. Algunos de los modelos aún nos muestran, un par de modelos todavía nos continúan mostrando que pudiese alcanzar la categoría 3 como un huracán mayor, pero es posible que se mantenga entre huracán categoría 1 o huracán categoría 2, aunque algunos también nos muestran que pudiese ser simplemente una tormenta tropical. Como digo, eso de la intensidad habría que ir esperando porque habría que ir analizando las condiciones por las cuales se irá desplazando la tormenta. Esta sería la panorámica del modelo europeo para este momento. Vean que si nos desplazamos para el día 29, por ejemplo, para el día miércoles 29, ya la vemos acá cerca de Venezuela o tocando de refilón Venezuela y esa sería la temática o esta sería la panorámica para esos días. Vemos cómo para ese día miércoles prácticamente estaría recorriendo todas las costas del país sudamericano a Venezuela. Para el día jueves estaría arribando a la guajira colombo-venezolana a la madrugada. Mucha lluvia posiblemente para la guajira y eventualmente, según el modelo europeo, debido a ese toque de refilón en Sudamérica se degradaría un poco y estaría descendiendo un poco hacia la región de Bonfield o esa región llamada Bonfield de Nicaragua. Hasta el día de ayer nos mostraba puerto cabezas, pero ahora el modelo europeo nos muestra que debido a este toque de refilón o esta roce en Sudamérica la tormenta descenderá un poco hacia el sur y será esa región de Bonfield que podemos ver acá. A ver si lo podemos ver un poco mejor acá. Bluefield, perdón, esa región llamada Bluefield. Y verán que si le continuamos dando seguimiento veremos cómo la tormenta o la perturbación se continúa desplazando a través de todo el ritmo centroamericano. Acá podemos ver cómo estaría impactando en esa región de Bluefield y eventualmente también estará afectando a El Salvador, el Golfo de Tehualtepec, perdón, también regiones como el Golfo de Fonseca, vean. Acá podemos ver cómo para El Salvador habría mucha precipitación si este pronóstico se cumple, obviamente. Ahí la podemos ver. Esto ya sería para el sábado 2, el domingo 3 estaría justo en El Salvador, como podemos ver acá. Y si nos seguimos desplazando para el lunes 4 de julio, podemos ver que estaría en Oaxaca, no estaría ingresando al territorio mexicano, pero sí que estaría llevando muchísima precipitación, una vez más, una tormenta más. Obviamente habría que esperar y ver si este pronóstico verdaderamente se cumple. Si utilizamos el modelo GFS, nos muestra que estaría llegando un poco más tarde, pero nos muestra una panorámica bastante similar. Ahí la podemos ver como en la Guajira colombiana para el día primero y también desplazándose hasta esas regiones cercanas a la frontera. Obviamente este pronóstico puede cambiar, está sujeto a cambios. Ya veremos qué sucede para los próximos días, pero como digo, como repito, habría que estar muy pendiente en todas las Antillas Menores, regiones de Colombia, Venezuela, Centroamérica y también para el sur de la República Mexicana, pues las precipitaciones pudiesen ser bastante fuertes para los próximos días. Aparte de que todas las precipitaciones con las que ya cuentan con los territorios saturados de lluvias, pudiese ser bastante peligroso esta nueva perturbación o este nuevo posible ciclón tropical Bonnie. Ya veremos, lo vamos a actualizar para los próximos días. Que estén bien. Hasta pronto.